Luego de que John Herdman, entrenador de la selección de Canadá, dijera que aprovecharán el mal paso de la selección mexicana en la eliminatoria mundialista a rumbo a Qatar 2022 para convencer a Marcelo Flores de defender la camiseta de los del Hoja de Maple, Luis Pérez, entrenador del 3-20, le respondió argumentando que el delantero del Arsenal de Inglaterra está feliz de jugar para México. Nuestra pasión, por nuestras velas, corre sangre caliente. Caliente.mx, más acción, más diversión. Él está muy contento con el proyecto de selección nacional, él está contento con sus compañeros, él ha venido ya bastantes veces y se siente muy cómodo aquí con selección nacional, así que bueno, nosotros y el proyecto y la estructura está muy, muy contento de que también participe con nosotros y bueno, pues siempre yo creo que en donde uno es feliz es donde quiere estar. Y me parece que Marcelo en este momento está muy contento de estar aquí en México. Yo sé que está feliz, a mí me lo manifiesta cada que lo podemos convocar y que puede estar con nosotros, me parece que él se siente contento, lo vemos feliz, lo vemos jugar de una manera bastante bien, atractiva y bueno, pues yo creo que al final de cuentas, cuando lo vuelvo a repetir, cuando tú eres feliz en un lugar, pues quieres estar, ¿no? Bueno, creo que el equipo ha ido de menos a más, creo que hemos consolidado ideas tanto defensivas como ofensivas, creo que el modelo de juego que estamos construyendo en selección nacional me parece que se han adaptado cada vez mejor, obviamente hay muchísimo trabajo por hacer, pero sin duda, bueno, creo que hemos crecido como equipo y eso es importante. Sabemos que cada uno de los que viene aquí, pues obviamente tiene un talento grandísimo, pero bueno, no nos basta poder tener talento si no tenemos esa comunión como equipo, esa idea y ese modelo de juego que insistimos en selección nacional y sin duda que bueno, vamos a trabajar al 100% para poder llegar de la mejor manera a esta competición. ¡Gracias!